Cambiamos y hablamos que dos personas están aprehendidas en la Fuerza Anticrimen, acusadas de error. Los dos hombres fueron capturados por agentes de inteligencia de la Fuerza Anticrimen. Estos se habrían dopado a una menor con la que consumían bebidas alcohólicas. En realidad una persona se hace presente en dependencia de la FECC a denunciar haber sido objeto del robo de sus pertenencias que consistían en una suma de dinero, billetera, celular y otros que contenían entre sus bienes. Esa persona se encontraba compartiendo algunas bebidas alcohólicas con las dos personas ahora aprehendidas. Los sospechosos aprovecharon que su víctima estaba inconsciente para sustraerle su teléfono celular, billetera y otros objetos de valor. Cuando la afectada reaccionó pudo reconocer a sus agresores. Inmediatamente el DASI se pone en contacto con el denunciante y obviamente con el primer aprehendido para proceder a la aprehensión del cómplice de este. Y bueno pues están en este momento en que le han aprendido Kevin y Brian son los nombres de estos antisociales. El fiscal de turno en esa repartición analizará si el caso es derivado a un juez de medidas cautelares. Gracias.